Largo es el camino para llegar a la cima Y cuando uno llega, de los amigos se olvida Qué bonito es, tener el triunfo en tus manos Y qué bonito es, si uno sabe llevarlo Yo quise llegar, y a sentir el dulce y el placer Y hasta luché, con todas las fuerzas de mi ser Pero un destino la espalda me dio Y solo yo me encuentro en un rincón Ir a por las calles sin tener amor Así vivo yo Pero un destino la espalda me dio Y solo yo me encuentro en un rincón Ir a por las calles sin tener amor Así vivo yo El tiempo ya va pasando Y yo me estoy haciendo viejo Me lo noto yo en mi cara Cuando me miro al espejo Miro al cielo y me pregunto Y yo mismo me respondo Quisiera ser como antes Que antes lo tenía todo Yo quise llegar, y a sentir el dulce y el placer Y hasta luché, con todas las fuerzas de mi ser Pero un destino la espalda me dio Y solo yo me encuentro en un rincón Ir a por las calles sin tener amor Así vivo yo Pero un destino la espalda me dio Y solo yo me encuentro en un rincón Ir a por las calles sin tener amor Así vivo yo Pero un destino la espalda me dio Y solo yo me encuentro en un rincón Ir a por las calles sin tener amor Así vivo yo, pero el destino la pago a medio Y solo yo me encuentro en un rincón Miro por la calle sin tener amor Así vivo yo